Chicos y chicas, ¿cómo están? Muy buen día, mi nombre es Diego Rendón de CAISO Asesores de Negocios. Bienvenidos a un video más donde vamos a estar hablando acerca de las asociaciones civiles. Vamos a estar hablando específicamente en este video acerca de las principales obligaciones de las donatarias autorizadas y cuáles son prácticamente los informes de transparencia que estamos obligados, una vez que somos donatarias autorizadas, a cubrir, a cumplir y que como tal, vaya, tienen cierta relevancia para mejorar y para eficientar la transparencia del uso de recursos. Vaya, te voy a explicar un poquito acerca de estas obligaciones y te voy a dar algunos tips importantes que deberás recordar en tu transición de asociación civil para convertirte en donataria autorizada. Gracias a todas aquellas personas que nos han contactado, que nos dejan sus comentarios en cada uno de los videos y que nos llaman, vaya vía telefónica y vía WhatsApp, es muy, pues vaya, es muy grato recibir sus mensajes por ahí que tengan la confianza de asesorarse con nosotros. Entonces, les agradecemos infinitamente. Antes de comenzar este video, los invito a que se suscriban a este canal, que por ahí le den, activen la campanita para recibir más notificaciones y sobre todo recordarles que todas y cada una de estas notas saben que están disponibles en el sitio web que siempre estamos por ahí escribiendo, redactando, realizando y desarrollando información para ustedes. Y obviamente, antes que nada, antes de que se me olvide, pues invitarlos a que le den un vistazo por ahí al TikTok donde respondemos todas y cada una de las dudas que nos están dejando en cada uno de los videos que todos y cada uno son para ustedes. Si vaya sin más rollo, vamos a prácticamente comenzar con este video. Una de las principales dudas cuando se formaliza una asociación civil o una de las principales responsabilidades que tenemos cuando iniciamos una asociación civil o cualquier tipo de sociedad es entender de manera concreta cuáles son nuestras obligaciones. Mayormente, siempre realizamos el proyecto o desarrollamos prácticamente las primeras bases que es pues reunir a los asociados, empezar a crear o desarrollar una estructura que nos permita sostener las actividades, pero les voy a dar un comentario puntual. La mayoría, si no es que más de la mitad, más del 60% de las organizaciones que asesoramos no conocen sus obligaciones fiscales. Y no las conocen no porque no quieran conocerlas, sino porque a veces es complicado lograr entender este tipo de requerimientos que como tal siempre se los damos al contador. ¿Y qué creen? Déjenme darles un dato importante. Para conocer las obligaciones fiscales que se deberán cumplir, no solamente es materia de un abogado. Una donataria autorizada tiene un tratamiento especial con fines de IVA, con fines de ISR, que depende del tipo de actividades que realiza. Entonces, siempre, de manera encarecida, les recomiendo que se acerquen con una persona experta en fiscal, en la tributación de este tipo de organizaciones. Asimismo, es importante comprender que quizás, si ya contamos con un contador de cabecera en la organización, deberemos entrenarlo o enviarlo a que se capacite adecuadamente con nosotros o con alguna otra empresa que conozca acerca de los lineamientos de tributación de este tipo de organizaciones sin fines de lucro, obviamente conociendo qué tipo de actividades realiza. Hemos realizado videos donde hablamos acerca del tratamiento de IVA, el tratamiento de ISR para organizaciones del sector educativo. Tenemos todo un video donde hablamos acerca de ello. Te recomiendo que lo veas para que entiendas un poquito más cuáles son las ventajas fiscales de ofrecer servicios educativos que tengan validez oficial y vaya, cuáles son las ventajas de ser donataria autorizada, sobre todo que este video no vamos a ahondar acerca de las responsabilidades de la donataria autorizada en términos legales y civiles, sino vamos a abordarlo desde la perspectiva fiscal. Y el objetivo es ese, darte a comprender, darte a entender cuáles son las principales bases y las principales obligaciones que deberás cubrir como una asociación civil sin fines de lucro y también cuando te conviertas en donataria autorizada o si ya eres una donataria autorizada que va comenzando, pues vaya, estoy seguro que este video va a ser un poquito más de ayuda, aparte de los que te ofrece ya Indesol a través del portal de corresponsabilidad. Vaya, primero debemos identificar cuáles son los regímenes existentes para una asociación civil, que ojo, una asociación civil no nace ya de, no nace una vez que se constituye, por default, es lo que iba a comentar, siendo sin fines de lucro. Originalmente, hasta que tú tengas el reconocimiento como donataria autorizada, se puede considerar que tú ya tributas como tal, como una organización sin fines de lucro. Sería importante entender que existen dos tipos de regímenes importantes, el régimen general de personas morales, que es el título 2 de la ley de impuestos sobre la renta, y el régimen de personas morales sin fines de lucro o con fines no lucrativos, que prácticamente en cada uno de ellos nos conlleva diferentes tipos de responsabilidades. Asimismo, deberemos entender que si nuestra organización posee remanente distribuible, que en el caso de aquellas organizaciones que quieren convertirse en donataria autorizada, no es recomendable que cuenten con este remanente, y no es que no sea recomendable, en realidad es que prácticamente el SATE solicita que en los estatutos la organización renuncie a contar con un remanente distribuible. Realizamos un video también donde hablamos acerca del remanente, y el remanente como tal, en el corto, en cortito aquí te lo comento, es prácticamente la diferencia entre los ingresos y los egresos, que prácticamente culminaría en una ganancia. No puedes repartir esa ganancia como dividendos, como partes sociales, como utilidad, no puedes hacerlo. Entonces, cuando tú te quieres convertir en donataria autorizada, el SATE emite una serie de reglamentos, una serie de cláusulas, que deberás incrustar en tus estatutos sociales, y prácticamente una de ellas es el remanente distribuible. Por lo que en este sentido, sería importante que consideres, porque voy a hablar un poquito más del remanente, que como donataria autorizada, si vas a convertirte en una, deberás considerar que no puedes tener remanente distribuible. Vaya, el artículo 79 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el título 3, habla acerca de un listado de organizaciones que pueden convertirse en donatarias autorizadas, y que son como tal, consideradas dentro del régimen de personas morales sin fines lucrativos, que son aquellas que pueden ofrecer servicios de asistencia social, enseñanza, investigación, administración, y algún otro tipo de actividades, como puede ser deportivas, ecológicas, y algunos otros más. Sin embargo, te lista una serie de personalidades jurídicas que pudieran convertirse, vaya, o entes que pudieran convertirse en donatarias autorizadas, que son sindicatos, asociaciones religiosas, cámaras, colegios profesionales, asociaciones civiles y sociedades civiles, donatarias autorizadas, sociedades cooperativas, sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, que son reconocidos, vaya, como sin fines de lucro. Sin embargo, no quiere decir con esto que puedan todos y cada uno de ellos convertirse en donatarias autorizadas. Mayormente hay un grueso de estos que acabo de mencionar que sí pueden convertirse en donatarias autorizadas, que no voy a andar en este video. Valdría la pena que vayas a ver el video donde hablo acerca de qué y quiénes de las donatarias autorizadas. En este título, sin fines de lucro, no eres sujeto al impuesto sobre la renta, que es el título 3, salvo que percibas ingresos por enajenación de tus bienes, por recibir intereses, premios, o cuando determines o tengas conceptos de asimilados o remanentes distribuibles, que es prácticamente lo que te acabo de comentar del remanente distribuible. Me gustaría hacer una pequeña pausa a todos y cada uno de nuestros blogs tienen un video recomendado, donde de un tema te llevamos a otro y, por ejemplo, aquí estos que tienen así azulito son temas donde puedes ir a ver ese blog que te liga el video. Entonces, si quieres saber un poquito más, puedes entrar a este blog a la página, le das clic por ahí a cada uno de los vínculos y te lleva a otro, vamos a ver otro, por ejemplo, le damos aquí clic y nos va a llevar a otra página donde está anexo otro video y donde anexo va a haber otros videos recomendados, que está interesante, por eso lo hacemos así, para que la gente tenga una experiencia un poquito más de llevar información sobre otros temas, que yo estoy seguro que es de mucha utilidad para ustedes. Ahí está cargando un poquito, ahorita se los muestro. En el caso de contar con remanente distribuible, deberá presentar declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas de dicho ejercicio, así como el remanente distribuible y la proporción que a cada uno de los integrantes les ha correspondido. Este informe deberá presentarse a más tardar el 15 de febrero de cada año. ¿Ok? Entonces recordemos que el remanente distribuible, como tal una donataria autorizada, pues no puede contar con él. Vaya, está cargando todavía, está un poquito lento. Las personas morales con fines no lucrativos que formen parte de las instituciones listadas en el artículo 79 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que se encuentren ya como tal autorizadas, como donatarias autorizadas, vaya, se encuentran obligadas a presentar declaraciones mensuales únicamente en su carácter de retenedoras de impuestos. Eso sucede cuando nos prestan un servicio profesional y en otros supuestos que les voy a comentar un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, estas declaraciones las deberán presentar, vaya, de manera mensual y deberán, como tal, realizar el informe con las erogaciones que han realizado durante ese periodo. Y deberán integrar el impuesto más tardar el día 17 de cada mes. ¿Ok? Deben, en consecuencia, sujetarse solamente a la normativa aplicable a los retenedores. Vamos a poner un pequeño ejemplo. En el séptimo párrafo del artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se establece que el impuesto retenido sobre salarios pagados, que esta es una parte importante porque me han preguntado, oye, Diego, ¿una asociación civil puede contar con empleados? ¿Puede, como tal, realizar contrataciones? ¿Puede realizar afiliaciones al IMSS? Pues el comentario, o vaya, la respuesta es un rotundo sí. Y vaya, lo vamos a estar comentando en otros videos, sin embargo, quiero que entiendan en este sentido cuál es el tratamiento fiscal que debe dársele, en este sentido, a los sueldos y salarios. La Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 96, habla acerca del carácter de retenedores, que establece que el impuesto retenido sobre los salarios pagados a sus trabajadores deben enterarse a más tardar el 17 de cada uno de los meses del año calendario. El quinto párrafo del artículo 106 del mismo ordenamiento precisa que cuando las personas físicas les presten servicios a las asociaciones, se deberá retener un pago provisional de impuesto del monto que resulta al aplicar el 10% sobre el monto pagado que se efectúe, sin oportunidad de realizar deducción, debiendo proporcionar a las personas físicas el comprobante de la retención correspondiente, donde esconde el monto retenido, el cual debe ser enterado, como les dice el comentario, más tardar el 17 de cada mes. El quinto párrafo del artículo 116 establece que las retenciones de ISR sobre arrendamiento que les efectúen a las personas físicas se enterará en los periodos antes comentados, que es el 17 de cada mes. El cuarto párrafo del artículo 1a de la ley del IVA señala que para quienes no efectúen pagos provisionales en su carácter de contribuyentes, que a más tardar el 17 de cada mes de siguiente en aquel en el que se hubiera efectuada la retención, deberán enterarla, sin que en esto se pueda considerar un IVA que pueda acreditarse, ni con oportunidad de realizar compensación o disminución alguna. Esto es en términos de IVA, ¿ok? Entonces, esto me lleva al siguiente ordenamiento, a la siguiente afirmación que nosotros deberemos entender. Constituir una asociación civil por sí sola no te exime del pago de ISR. Si tienes más dudas acerca de la constitución y asegurarnos que estamos dentro de los ordenamientos correctos, puedes darle un vistazo a tu constancia de situación fiscal cuando vas a solicitar las claves del IMSS, que solicitas tu RFC, durante la nueva constitución de tu organización, o en el momento en el que constituyes tu organización. En este sentido, deberás ver prácticamente después de la parte donde aparecen tus actividades, también aparecen tus obligaciones. Ahí indica los artículos, las fracciones y como tal las obligaciones que deberás cubrir. Sin embargo, antes de esto, obviamente siempre la recomendación es que te asegures que los estatutos hablan adecuadamente sobre las fuentes de financiamiento que quieres adquirir en algún momento, si te quieres convertir en donataria autorizada o si eres una organización de asistencia a desarrollo social o estás enfocada en el sector educativo, que siempre voy a comentar de manera encarecida que debemos verificar los estatutos para asegurarnos que todo está correcto. Es recomendable verificar que la constancia cuenta con las obligaciones y que tú como tal entiendes prácticamente cuáles son estas obligaciones y que obviamente tu contador o tú estás plenamente consciente de las obligaciones que esto te confiere. Ahora, yendo a la parte de las obligaciones de las donatarias autorizadas, el reporte anual de transparencia para aquellas asociaciones que ya son donatarias autorizadas es una obligación que deberá cumplirse de manera anual, siguiendo los lineamientos del SAT para dicho propósito. Todas y cada una de las donatarias que deseen mantener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos deben informar al Servicio de Administración Tributaria todo lo relativo al patrimonio, uso y destino de los donativos recibidos y en su caso las actividades que hubieras tenido para influir en alguna legislación o en alguna otra. Quiere decir que tú hayas aportado para alguna propuesta de ley o algún ordenamiento de alguna modificación, alguna reforma. Durante el mes de mayo, todas las donatarias autorizadas deben presentar su declaración informativa anual de transparencia correspondiente al ejercicio fiscal. Tienen la obligación de informar aún y cuando no hayan recibido donativos si así lo solicita el Servicio de Administración Tributaria. O sea, que ojo, en esta declaración anual de transparencia es obligatorio que hayas, que informes hayas o no recibido. Sin embargo, hay otros reportes, otras declaraciones de transparencia que emiten de manera extemporánea el Servicio de Administración Tributaria como sucedió con las declaraciones informativas que solicitó para los donativos recibidos para realizar algún tipo de campaña o destinar para algún proyecto enfocado a abatir o a combatir los efectos de la pandemia por SARS-CoV-2. En este sentido, es importante entender que las fechas de estos informes fueron del 1 al 31 de enero del 2021, en este año, en que también hubo informes que se debieron presentar en 2020, y los últimos fueron estos, en enero, abril y julio, donde obligatoriamente debiste haber informado si había o si recibiste un donativo para realizar algún proyecto que pudiera palear los efectos en la región o de tus actividades por medio del coronavirus. Y vaya, en este sentido, es importante entender que la obligación de emitir estos reportes de transparencia es para todas y cada una de las donatarias autorizadas que conserven el registro de donatarias autorizadas. Ahora, dentro de esto, sería importante entender que estas son las obligaciones básicas. Muchas veces, cuando asesoramos personas, en términos fiscales y contables de las organizaciones, tenemos personas o algunos miembros de las organizaciones que tienen mucho miedo acerca de convertirse en donataria autorizada porque van a estar bajo la lupa, que tienen miedo sobre los informes, sobre la recepción de donativos, sobre no hacer un buen trabajo contable y financiero al momento de estar recibiendo estos ingresos. Pues déjenme decirles que no tienen de qué estar preocupados. ¿Por qué? Porque prácticamente a partir de que tú realizas la solicitud y te conviertes en donataria autorizada, el portal de corresponsabilidad te empieza a mandar información sobre las responsabilidades que conlleva. Existen organizaciones como nosotros y como algunas otras que ofrecen también cursos sobre las obligaciones de las donatarias autorizadas, sobre cómo llevar contabilidad. Y también Indesol, Cedesol y, como tal, el portal de corresponsabilidad te están mandando información para que mejores en el manejo, vaya, de tus finanzas, el manejo de los reportes de transparencia, sobre cómo presentar tus declaraciones, prácticamente lo están mandando en todo, todo el año. Entonces, solamente hay una manera en la que falles y esa es prácticamente ignorando todos y cada uno de los e-mails, todos y cada una de las obligaciones que debes cubrir, vaya, durante todo el proceso de la atención de donataria y que ignores prácticamente los informes y artículos, comentarios y recomendaciones que te dan las instituciones. Entonces, si me lo preguntas, no tienes de qué preocuparte siempre y cuando tengas el interés real, vaya, de cumplir con tus contribuciones y de asegurar prácticamente que estás presentando los reportes de transparencia en tiempo y forma. De otra manera, pues prácticamente no tendrás de qué preocuparte. Por otro lado, asegurarte o ver que existe alguna multa, un crédito fiscal, que también por ahí nos han preguntado, oye, es que no quiero que me caiga el SAD y mira que esto y que el otro. Pero déjenme decirles que antes de que te llegue una notificación de un crédito fiscal, antes de que llegue el SAD y te revoque la donataria autorizada, antes de que te llegue una multa, vas a recibir una notificación por medio de buzón tributario y o una notificación personal donde se te solicite la aclaración. Antes de que te revoquen la donataria autorizada, va a suceder exactamente lo mismo. Te van a solicitar que ingreses una aclaración y tendrás dos oportunidades en el reporte de transparencia para presentarlo y asegurar que todo está correcto. De lo contrario, vaya, en ese sentido, sí hay responsabilidades que deberás cubrir. Sin embargo, es importante entender que tienes oportunidades para poder, vaya, arreglar los informes o de alguna manera corregir los reportes que hayas enviado, asimismo como ingresar tus aclaraciones o interponer algún medio de defensa correspondiente, que eso ya prácticamente sería en el peor de los casos. Y vaya, esto es prácticamente todo sobre este video. Vamos a estar hablando más sobre temas de donatarias, asociaciones civiles y sobre algunos otros temas más como proyectos de negocios y algunos otros temas en este canal. Hemos recibido muchas llamadas, muchos comentarios. Nos agrada por ahí en TikTok. Hemos estado respondiendo de manera puntual cada uno de los comentarios. Nos gusta que nos dejen comentarios en los videos. Entonces, te comento que abajo puedes dejar tus comentarios y con todo gusto y tus dudas y con gusto las podemos por ahí resolver. Chicos, prácticamente mi nombre es Diego Rendón de CAISO Asesores de Negocios. Sin más, te digo que aquí tienes la página web para que vayas a ver otros blogs y otros videos. Aquí tienes el correo de contacto para que por ahí nos puedas contactar mediante un correo. Y aquí tienes el teléfono para que nos puedas llamar o nos puedas mandar un WhatsApp. Y con gusto podemos ayudarte. Prácticamente este video ya se alargó un poquito. Espero que tengan un excelente día, que les vaya muy bien. Y estamos por ahí para servirles. Hasta luego.